Bien, amigas y amigos, audiencia, como si esto fuera una celebración, empecemos. Las celebraciones, los ágapes formales, protocolarios, siempre empiezan con un aperitivo, con algo muy elegante y suave. Pero ahora vamos a empezar con el fuerte, con el aguardiente. Bueno, Israel. Les recuerdo lo que ustedes saben ya por la prensa. La semana pasada hicimos una entrega indicando que las elecciones parlamentarias en Israel no podían dejar una vez más una inestabilidad y una falta de gobernanza. Porventura, ganó y con enorme claridad. Benjamín Netanyahu y su partido político, el Likud. Significa que en las actuales circunstancias, contexto mundial tan complejo, difícil, riesgoso, Israel, que es una pieza fundamental en la geopolítica, va a tener una cohesión, una coherencia, una estabilidad. Con el flamante, porque ya lo fue, pero ha vuelto Benjamín Netanyahu, su partido, el Likud, como dije, y pues políticas claras frente al enclave tan complejo y difícil que es el cercano oriente, el medio oriente, con toda esa amenaza latente, no quiero hablar de los árabes a quienes respeto, pero sí del mundo islámico, buena parte de ese mundo dedicada al terrorismo y a sembrar pánico en todos los países del mundo. Es un enclave difícil. Bueno, pero el fuerte, como les dije, se trata de lo siguiente. En Siria, que es un monigote del Irán, y Bashar al-Assad, es un títere de los ayatolas, del gobierno iraní. Así, Siria construye drones para que Irán los venda a Rusia, la Federación Rusa, que ahora, como sabemos, libra una guerra injusta, invasiva, y una guerra a la pérdida con Ucrania. Israel, con su ultra tecnología militar, porque si hay algo tecnológico militar en punta en el mundo, lo tienen los judíos, sin ninguna duda, y exportan su tecnología a Occidente, a Europa, a la OTAN, y obviamente a los Estados Unidos cuando la Unión Americana lo necesita. Drones de enorme precisión, casi invulnerables por la altura y la capacidad evasiva que tienen, han bombardeado las instalaciones sirias, repito, donde se construyen los drones destructivos que Irán le vende a Rusia, para que a su vez, ensangriente y masacre a la población de Ucrania. No se trata de la Tercera Guerra Mundial, pero a Israel se le respeta, y a Israel se hace respetar, sin ninguna duda. Este es el fuerte con el que quería yo empezar la entrega de hoy día, y ahora sí vamos al aperitivo, que de ello no tiene absolutamente nada, porque es noticia del periódico de ayer, Netanyahu es el nuevo viejo, nuevo antiguo, primer ministro del Estado judío. Bueno, y termino diciendo algo, que el Irán, que ha amenazado a Israel con evaporarlo, con armas atómicas, con armas atómicas, desaparecerlo del mapa, empujarle hacia el mar, tenga mucho cuidado con iniciar la construcción de reactores atómicos, porque no tengan ustedes duda, mis amigas y amigos, que Israel los bombardeará, y los destruirá. Así se pare de cabeza el señor Putin, o quienes quiera otro, cualesquiera otro, que no se atrevan a iniciar la construcción de reactores nucleares, porque la tecnología militar israelí los bombardeará y los destruirá, como dos por dos son cuatro. Termino con una frase en defensa del occidente, de nuestras tradiciones, de nuestra cultura, del cristianismo inclusive, de todo lo que somos, de la democracia. Muy bien, Israel.